Yo vengo de Cuba, contigo sabera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Yo vengo de Cuba, contigo sabera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Yo vengo de Cuba, contigo sabera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Yo vengo de Cuba, contigo sabera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Yo vengo de Cuba, contigo sabera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Contigo sabera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Yo vengo de Cuba, contigo sabera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!